¿Cómo se empieza la vida? Realmente estás en una familia humilde, que después les voy a contar mi descendencia, cómo la vida con ilusión, con ganas, con un poquito de sentido común, pues se puede llegar yo creo que bastante lejos y realmente hacer algo importante en la vida, que es trabajar para que disfruten los demás. Bueno, mi procedencia es de una familia de agricultores, humildes de agricultores, hay uno de ustedes, ese que tiene el jersey de rayas, ese es Carmelo Rodero. Y yo pues en mis años jóvenes era bastante travieso, era un chico que no le gustaba ir a la escuela. Entonces, yo cuando salía de la escuela me iba al campo y disfrutaba en el campo que no se pueden imaginar. Bueno, mis abuelos eran viticultores, yo soy la quinta o sexta generación de viticultores, pero humildes viticultores. Eran viticultores que ya por el año antes hacían el vino en las clásicas lagaretas, pisaban el vino con los pies y bueno, todo aquello me ilusionaba. Entonces, allá por los años 50-52, mis abuelos fundaron una guardia cooperativa que la componían 270 socios. Pero aquella gente únicamente cultivaban la viña un poco para autoabastecerse. Entonces, bueno, pues yo he vivido siempre esa elaboración del vino, ese cultivo de la viña y es lo que realmente me ha apasionado. Entonces, mi descendencia es de un pueblo muy pequeño que se llama Pedrosa de Duero y si tomamos como punto de referencia Madrid estamos a 170 kilómetros hacia el norte. Estamos en el corazón, corazón de la ribera de Duero. Entonces, como les decía al principio, mi familia es bastante humilde, de estos que dicen que casi casi llegan los rendimientos agrícolas para poder comer. Y claro, mi padre tenía ovejas, tenía cerros y por eso les decía que a veces cuando tienes que utilizar el ingenio, es importante en la vida utilizar la ilusión, sentido común e ingenio. Y eso es lo que he utilizado yo, simplemente. Entonces, mi padre tenía ovejas, tenía cerdos y yo recuerdo que venía gente de fuera de la zona a recoger los paquetes de paja que le vendía a mi padre para los animales. Y yo vi que a aquella gente le costaba dinero. Entonces, yo pensé, digo, pues esta gente, esto es un negocio, ¿no? Bueno, a los 10 años, para 11, fíjate qué suerte que a mi padre le deja las ovejas el pastor. Y yo estaba precisamente en las vacaciones estivales de verano. Y en vez de vender a mi padre las ovejas, yo me pongo, me manda con las ovejas, con 11 años. Yo disfrutaba como un auténtico enano, era feliz. Entonces, pues yo no quería ir después al colegio. Y mi padre, para que yo recuperase el tiempo que había perdido, se le ocurre meterme en un colegio interno, porque no hacía gavilla conmigo, no me podía dominar. Yo ahora digo, si mis hijas me hubieran hecho a mí lo que yo hacía a mi padre, no sé qué hubiera hecho con ellas. Entonces, me lleva a Burgos a un colegio interno y aguanto 15 días. A los 15 días, vinco a la pared del colegio, me cojo un autobús, me vengo a casa y le digo a mi padre, digo, mira padre, si me vuelves a encerrar en el colegio, yo vuelvo a brincar la tapia y me voy donde Dios me dé a entender. Mi padre se aplicó la oreja y dice, este es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, la agricultura era muy pequeña, tenía un tractorcito pequeño, tenía una cosechadora entre seis amigos y me montó en el tractor y la verdad es que hasta ahora. Esto ha sido un poco mi vida. Entonces, como digo, hay que utilizar un poco el ingenio. Cuando mi padre compraba la paja a estos señores, yo veía que era un medio de vida que esta gente tenía y que le ganaban dinero. Y yo digo, ¿y por qué no voy a comprar una máquina? Y se lo propuse a mi padre, digo, mira, creo que esta gente está ganando dinero, si nos compramos una máquina, ese dinero no lo vamos a ahorrar, además podemos hacer paquetes para el resto de los agricultores y ganar dinero. Y mi padre es la mejor persona del mundo, es tu bondad, es tu cariño, pero solo ha sabido que trabajar, no le echa ingenio. Entonces, él decía que chatarra de ninguna manera. Tanto le insistí que yo me cogí, bueno, ya me dijo, pues compra tú si quieres, yo con 14 años. Automáticamente me dijo esto, al día siguiente me cojo un autobús desde mi pueblo, Aranda de Duero, que hay 25 kilómetros. Voy al concesionario Yondil, que me conocía porque habían estado tratando de la cosechadora con los socios de mi padre, y llego allí y le digo al señor, mire usted, vengo a comprar una empacadora. Y me dice, pero vamos, ¿tu padre dónde está que no viene? Digo, no, es que mi padre no quiere. Y me dice, pero entonces, perdonen la expresión, ¿a qué cojones vienes tú aquí? Bueno, yo le hice el planteamiento, le dije, mire usted, nosotros tenemos ovejas, tenemos cerdos, nos cuesta dinero el recoger la paja y es más, siempre nos lo recogen mal, tarde, húmeda, floja, y creo que si yo me autoabastezco con mi máquina y recojo paquetes para los demás ganaderos de la zona, yo creo que no voy a tener problemas. Bueno, logré convencerle. Esto serían las seis de la tarde, más o menos. Pues bueno, a las seis y media saldría el autobús y a las siete, siete y cuarto, yo estaba en mi pueblo, que sin entrar a mi casa, lo único que hice fue bajarme del autobús, coger la bicicleta y empezar a recorrer los pueblos de alrededor que están muy cerquitas uno de otro, hay cuatro o cinco kilómetros. Yo bajaba a las once y media o a las doce de la noche con la bicicleta sin luces, porque tenía una bicicleta con luces, era un auténtico privilegiado, y había contratado paja para pagar la media máquina. Y ahí fue donde yo me inicié porque realmente vi que aquello era el negocio. Con 17 años compré un tractor nuevo, una máquina nueva, contraté a una persona e hice un contrato con una azucarera de la zona que compraba la paja para mezclar con la pulpa y la melaza de la remolacha y sacar pienso para ganado, de dos millones de kilos de paja. Ese año gané yo más dinero que mi padre en diez años de la cosecha. Entonces fue cuando realmente empecé a hacer lo que realmente me gustaba, que era cultivar la viña y poder hacer vino. Esos fueron mis inicios. Entonces, a los pocos años yo ya tenía unas plantaciones importantes de viñedo y estuve metiendo las uvas a la bodega que habían fundado mis abuelos. Entonces, yo propuse reestructurar esa bodega cooperativa. Nadie me hizo caso, no sé cuál fue el motivo, la razón, no sé si fue mi juventud o qué fue, pero me marché de la cooperativa. Fue uno de los disgustos más grandes que yo di a mi padre. Entonces, poco tiempo estuve con las uvas sin vender porque automáticamente hubo firmas importantes españolas de un reconocido prestigio que vinieron a comprarme las uvas. Estuve varios años vendiéndole las uvas, pero en el año 88 decidí hacerme mi propia bodega. ¿Qué pasa? Que yo no tenía dinero. Por eso decía al principio que lo importante en la vida, sobre todo para los jóvenes, es la ilusión. Yo siempre digo que lo más importante de la vida es trabajar en lo que a uno le gusta, que ha sido mi caso. Después, si trabajas en lo que te gusta, le pones ilusión, le pones sentido común e imaginación tienes todo ganado. La imaginación sirve a veces para tratar de evitar enfrentamientos e incluso con tu familia. Porque yo he tenido que engañar a mi mujer en algunas ocasiones no hace muchos años, porque la verdad es que siempre he estado solo y yo soy una madre del campo y cuando me vendía una finca, yo iba rápidamente a la finca a comprarla y mi mujer decía, no se te ocurra comprar una finca, ¿qué vas a hacer con tanto trabajo? Bueno, pues yo me las ingeniaba, la compraba si querías enterarse y después venía mi hija Beatriz y le digo, mira, ahí hay unas fincas fantásticas, mira a ver cómo te las ingenias, para decir a tu madre que son buenas, para que diga que la compremos, porque si no... Entonces, en esto, en varias ocasiones. Les voy a contar otra anécdota, otra anécdota que me ocurrió, yo cuando me hice la bodega, los viernes me cogía mi auto, mi carro, como dicen ustedes, y me iba a las provincias limítrofes a vender vino, echaba 35 o 40 cajas de vino, y un viernes, ya a las 10 de la noche, venía de Soria y entro en un restaurante en el Burgo de Osma a venderle cuatro cajas que me quedaban. Era el negociante, el mejor negociante que me echa la cara yo, era el Gil, le llamaban Gil, y no quería comprarme las cajas de vino porque decía que eran caras. Entonces, viene un señor, hombre, ¿qué hace aquel de Pedrosa? Pues mira, a ver si le vendo a este cuatro cajas de vino que me queda en el coche, pero que no hay manera, que dice que es muy caro, y le dice al Gil, cómpraselas que me las voy a ver yo. Bueno, me las compra, yo ya más contento que un chico con zapatos nuevos, el coche vacío, el dinero en el bolsillo, y venía un señor con él y me dice, te voy a presentar a este señor, este es un bodeguero de la Ribera del Duero, que hace unos vinos fantásticos y tengo ganas de que les pruebas. Y el señor, ni corto ni pensoso, dice, pues bueno, este hay que hacerle como cliente. Y yo, este era del Banco Bilbao, y yo les digo, pues sí que te vas a hacer buen cliente por las narices, que yo lo que necesito es dinero. En estos momentos, yo había tenido la mala suerte que se me había roto un tractor, se había roto un tractor y había una señora que me vendía unas fincas fantásticas para plantar viña. Y yo digo, no lo puedo dejar atrás. Y me dice, vaya usted el lunes al banco, que le vamos a dar un préstamo, pero no hace falta que esté yo. Vaya, yo voy al banco y nada más que entro por la puerta de la oficina, me dice el director, oye, tú a quién conoces en el Banco Bilbao, que han concedido un préstamo de 10 millones de pesetas al precio que nos dan los intereses a los trabajadores. Pues yo más contento que la puñeta, ¿no? Llego a casa por la noche y le digo a mi mujer, oye Elena, me han concedido un préstamo de 10 millones de pesetas para comprar las tierras de la Pilar y comprar un trato. No queda más remedio. Dice, mira, a mí, como si te le regalan que yo no firmo más préstamos. Bueno, yo voy al día siguiente, le digo al director del banco, digo, mira, que mi mujer no firma. Pues dame el teléfono que la llamo, la va a llamar y, mira, no firmo ni un préstamo más que este no sabe dónde llega. Este está cargado de préstamos ni uno más. Dice, pues no te preocupes que te lo voy a dar yo sin que firme tu mujer. Bueno, pues esto es un poco lo que hace cuando notan ilusión, cuando notan ganas, cuando notan que trabajas en lo que te gusta. Entonces, ahora mismo la verdad es que estoy feliz y contento por dos razones. Primero, porque somos una bodega familiar, una bodega que automáticamente hacemos el vino de nuestras uvas, que tenemos una explotación de 120 hectáreas de viña que posiblemente a nivel particular sea la explotación más grande que hay en la Ribera del Duero y que realmente estoy súper feliz porque todos los vinos que hemos acabado en el mercado han tenido primos y mediciones. Pero no es eso. Es que cuando haces las cosas tienes que intentar ser el mejor. Para eso tienes que realmente hacer todo lo que tu cabeza te está diciendo. cuando haces vino ponerte en la parte del consumido. Intentar hacer vinos naturales. Yo no quiero extenderme mucho porque tú podías estar aquí hablando cuatro o cinco horas y Roberto me puede matar. Pero vamos, esto es un poco la filosofía y cuando te gustan las cosas que haces pues intentas mejorar día a día la calidad de tus caldos. Entonces, yo diseño un sistema de viticación por gravedad porque haciendo pruebas con clones con variedades realmente ves cómo puedes mejorar la calidad de tus productos. cómo puedes mejorar la rentabilidad de tu negocio. Entonces, es un sistema que es único en el mundo. Donde han venido bodegas de Chile, de Francia, de Argentina, de todas las partes del mundo. Está patentado y creo que algún día me lo van a copiar. Pero realmente creo que los resultados son fantásticos. Y luego yo creo que lo más importante después de que os he contado esta pequeña historia es, digamos, la recompensa, el premio, al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio. Que es, pues, que personas como el rey de Juan Carlos en algunos momentos se dejen escapar de su boca que este producto que hace Carmelo Rodero es uno de los que más le gusta. Y luego lo más importante, lo más importante es la gente que tiene detrás. Yo tengo la suerte de tener una familia que realmente Beatriz y María son mis hijas que están igual de ilusionadas o más que yo. Fíjense, cuando una persona funda una empresa y viene la gente detrás con la misma ilusión que tú la has creado. Entonces, yo, ahora mismo, soy el hombre más feliz de la Tierra. Fíjense, Beatriz, lo que pasa es que mis hijas son más inteligentes que yo. Ellas han estudiado. Beatriz es una persona que habla tres idiomas, está muy preparada y María exactamente igual. Entonces, Beatriz terminó la carrera y yo le dije ¿a ti te gusta esto de la viña y el vino? Papá, ¿cómo me preguntas esto si yo, desde que tenía cuatro años, venía a meter tapones cuando tapaba las botellas a mano? Por eso digo que lo más importante en la vida es trabajar en lo que a uno le gusta. Los jóvenes no tienen que tener miedo al trabajo. Tienen que tener confianza en sí mismos en el trabajo. Tienen que ilusionarse. Tienen que utilizar el sentido común y la imaginación. Si en algún momento puntual tienen que engañar a su esposa y comprar las tierras sin que ella se entere. Entonces, Beatriz es una mujer muy preparada que terminó la carrera, como bien digo, tuvimos la suerte de meterla en Francia a hacer tecnología en la Universidad de Bordeaux. Ha estado vinificando en California, ha estado vinificando en Sudáfrica. Después volvió a Francia a vinificar y hoy está considerada entre los 10 mejores en los los más jóvenes de España. Para mí eso es una satisfacción impresionante. Y después María, que es la hija menor, ella terminó Empresariales, es una gran estudiante, después ha hecho Económicas y a esta mujer y a esta mujer la encanta el tema del marketing y relaciones públicas y ventas. Por lo tanto, yo la verdad es que ahora mismo no puedo decir más, simplemente que esto es una auténtica maravilla. Y yo, como no nos ha dado tiempo a hablar del sistema, porque hubiera sido muy largo y hubiera sido quizás un poco aburrido, porque realmente donde se ve ese diseño y esa patente que yo he creado es en situ, yo únicamente me queda darles las gracias a todos ustedes por si me he puesto un poco pesado e invitarles si en algún momento puntual van ustedes por España, porque yo voy a tratar de alguna manera de acogerles como me cogen a mí en Costa Rica. Yo aquí vengo y me siento como en mi casa, por lo tanto, si alguno de ustedes va por España no duden en visitarme que yo voy a intentar aproximarme a comportarme como se comportan ustedes, todos ustedes conmigo. Por lo tanto, muchas gracias y les espero ver por España. Gracias.